La importancia de esto es identificarnos todos nosotros como estamentos, estudiantes, graduados, funcionarios y docentes, identificarnos a partir de esa cultura del mejoramiento continuo con la responsabilidad que implica la calidad académica, donde todos los actores juegan un papel importante. Cada uno genera un impacto y uno es codependiente del otro, ninguno puede actuar por separado. Entonces, la SAP se sueña con una cultura integrada, donde cada uno de los actores del proceso académico aporten a ese mejoramiento y que tengamos un reconocimiento no solo interno, que nos dé una identidad apropiada, sino que también tengamos un reconocimiento a nivel externo, sobre todo por la importancia del área de conocimiento que desde acá se trabaja, que impacta precisamente en toda la sociedad, que es la administración pública. ¡Gracias!